Hola amigas de youtube, yo soy elguelimo y bienvenidos a otro video En el video de hoy, como vieron en el titulo, si, hoy es el dia de comerme el limon Ya que, como ven, Tiana llegó a los 100 suscriptores y yo todavía voy a ir por 80 Si no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo en el botón que dice suscribirte Y activa la campanita para que youtube te viese cada vez que yo soy un novitejo El reto consiste de que me tengo que comer el limón entero Sin hacer mueca, uy que frio, sin hacer mueca, verdad Este, tengo miedo, yo estoy obsesionada con los limones, pero Yo solo me comía la lima, los limones verdes Y esos no eran tan agrios, pero ahora viene el limón aquí Ay, tan bello el limón Ay, no sé si empezaré Vamos a picarlo por la mitad, vamos a comernos una mitad primero y después la otra Porque como uno sabe comer el entero Aquí tengo el cuchillo Aquí lo estoy picando Ok, aquí llegué con un plato Lo estoy... Y mi, esto no se corta Ah, ya está, ya se cortó Ay, miren eso Ay, miren que este Usa esta tabiosita Uy, esto es por ti, Diana Sin hacer mueca Si hago mueca, tengo que chuparme los dos juntos Estoy pensando Espérate, déjeme quitarle la pepita porque yo no me quiero hogar No quiero que, como muy mal Que no te vaya a salir un Un palo de limón ahí adentro Uy, sí, talio Súper algo Ay, es que no me lo quiero comer completo, eh Ay, Dios, entonces que me tengo que comer 2 Son las 6.38 de la mañana y yo comiendo limón aquí Ok, empezamos en 3, 2, 1 Eso sí es The Gunsters The Gunsters The Gunsters The Gunsters Estoy aguantando, ¿eh? Ay, hay otra pepita aquí. Ay, eh. Enfrente a la cámara. No, 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 no. Digo, ¿cuántos pepitos tiene esto? Cuando yo saco la lengua no es que estoy haciendo mueca, es que tengo un juguito aquí. Ay, me están ardiendo los labios ya. Tengo el labio partido aquí. Yo hago así, y me va al pie el labio. Y me está ardiendo. Un ratito, ¿cuántos parada? ahí está me lo comí ya ahora a ver otro dicen que el segundo es el más agrio vamos a ver perdón usi este es el más agrio aquí voy 1, 2, 3, hasta el fondo 1, para arriba para abajo para el centro y para adentro para arriba para abajo para el centro y para adentro aquí voy ¡Suscríbete! ¡Terminé! Espero que les haya gustado este video Ya cumplí con mis retos No olviden suscribirse Ahí abajito Dale like Comenta Si te comería un limón entero Y si eres parte del limón cold de Aidan Gallagher De los limoncitos Del culto limone Compártelo Y para que otras personas se suscriban y llegar a los 100 suscriptores Antes de 2022 Y no Au Y nos vemos Bye